Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Hey que tal Youtubers como estan? Espero que se encuentren muy muy bien Bienvenidos una vez mas al canal de José Tecnomaster En esta ocasión vamos a aprender Como convertir un archivo PDF A un archivo Word Esto lo vamos a hacer con este programa PDF Sharper Un programa gratuito el cual nos va a ayudar A hacer esto El link de descarga de este programa estará aquí Debajo en la descripción del video Ustedes van a hacer click en ese link Y los van a mandar a la Siguiente página Automáticamente les aparecerá esta ventana De descarga del archivo Ustedes le van a dar en guardar archivo Y escogen la ruta donde Quieran guardarlo, en mi caso ya lo tengo en el escritorio Y le dan guardar Una vez descargado Pueden cerrar su navegador Y se dirigen a la ruta Donde guardaron el instalador Lo que tienen que hacer es hacer click derecho Y ejecutar como administrador Y listo Nos aparecerá esta ventana del instalador Lo que ustedes tienen que hacer es hacer click Aquí donde dice next Aceptar los términos de servicio Next Desmarcar esta casilla Es muy importante Porque si no se nos van a instalar Lo que vienen a ser barras de búsqueda Nuestros navegadores Algunos que otros programillas Los cuales no queremos Así que vamos a desmarcar esta casilla Le damos en next 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 Y next Install Una vez hecho esto Dejamos marcar esta casilla Y le damos en finalizar Ok Aquí esta lo que viene a ser La interfaz del programa Se nos va a abrir el navegador Lo cierran Este programa Por así decirlo Ventajas que tiene Es que consume muy pocos recursos Y no solamente tiene la función De convertir archivos PDF a Word También tiene la ventaja De extraer el texto De lo que viene a ser un documento PDF Extraer las imágenes de un documento PDF Algunas que otras herramientas Extraer El PDF Convertirlo a imagen Y viceversa Aquí esta lo que ahorita vamos a ver Convertir PDF a Word Esto la verdad no se que sea Tiene otras herramientas Encriptar un archivo PDF Y pues bueno Nos vamos a centrar En lo que En lo que queremos Que es convertir un archivo PDF a Word Así que vamos a hacer click Aquí donde dice PDF to Word Ok Nos abrirá esta ventana Lo que tenemos que hacer aquí Donde dice Source PDF Buscar PDF Vamos a hacer click Aquí en estos tres puntitos de acá Y vamos a buscar la ruta Donde tenemos guardado El archivo PDF a convertir En mi caso esta en mi escritorio Aquí esta Lo seleccionamos Y le damos a abrir Y como podrán ver Ya se nos marcó automáticamente La ruta De donde Se va a Va a aparecer El archivo convertido El PDF a Word En mi caso Lo voy a dejar donde esta Si ustedes quieren cambiarlo Le hacen click Aquí en estos tres puntitos Y seleccionan Lo que viene a ser La ruta Donde va a aparecer Una vez hecho esto Lo único que tienen que hacer Es dar click Aquí donde dice convertir Y esperamos a que se convierta Este proceso puede tardar Demasiado Dependiendo de la velocidad De su procesador Y del tamaño Del documento PDF Así que pues El documento Que estoy convirtiendo ahorita Pesa como Aproximadamente 10 MB Tiene mucho Muchos documentos Son 240 páginas Aquí mismo nos lo dice Y pues bueno Por eso esta tardando Algo Ya esta a punto De finalizar El proceso Y pues bueno Como aquí pueden ver Dice completado Done 240 páginas convertidas Una vez que nos diga Este mensaje Que se encuentra Aquí en color verde Solamente tendremos Que dar click Aquí donde dice close Y ya podemos cerrar Esta ventana Y al igual que esta Y como podrán ver Aquí esta el archivo Programas de programación Pero vamos a abrirlo Para comprobar Lo que funciona El archivo Word Esta tardando algo Porque pues mi computadora Es lenta Y el archivo Pesa demasiado Son casi 300 páginas Pero Como podrán ver Ya ahora si Me acaba de cargar Aquí esta lo que viene a ser Todo Esta todo En orden Y pues bueno amigos Como podrán ver Todo funciono Hay varios programas Que se encuentran En internet Para convertir Archivos PDF A Word Pero lamentablemente La mayoría de ellos Son de paga O al abrir el archivo Sale alguna marca Del mismo programa O tienen ciertas recepciones No son completamente gratuitos Y funcionales Por así decirlo Y pues este programa Este es el mejor Que he encontrado El mejor Para hacer esto Y pues nada amigos Espero les haya gustado El video Espero les sirva de algo Porque la verdad Es algo bastante útil Esto Y pues nada chicos Recuerden suscribirse A mi canal Aquí debajo En el botón rojo Que dice suscribirse Para recibir mis videos Cada semana Y recuerden también Seguirme en mi fanpage De Facebook El link De todas mis redes sociales Estarán aquí debajo En la descripción También de Twitter Y pues bueno chicos Nos vemos En el próximo video Y a continuación Vamos a hacer lo siguiente Vamos a presionar La tecla Alt Seguido de las teclas Numéricas 0160